Tarija, mientras que el día de hoy ha amanecido algo fresco, esto se debe a un sistema de tormentas de mucha intensidad que ha afectado al norte argentino. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología confirmó que las lluvias continuarán en Tarija, siendo persistentes y los chubascos durante el fin de semana en todo el departamento. Se ha ingresado a nuestro territorio provocando chubascos el día de ayer en la ciudad de Tarija, en Yacuido hemos tenido precipitaciones ligeras y estas lluvias en nuestro territorio se han presentado de manera muy puntual. Hasta en horas de la noche en la ciudad de Tarija hemos tenido tormentas eléctricas, donde vamos a tener el día de hoy cielos mayormente cubiertos y temperaturas que se estiman alrededor de los 21 a 22 grados el día de hoy. Arsi también se comunicó que los ríos al momento están sobre su nivel de seguridad, por lo que se prevé que los mismos suban su caudal si continúan las lluvias. Todavía se mantienen estables, el Pico Mayo está con una altura de un metro con ocho centímetros, normal para la época todavía. Los mayores problemas con los niveles de ríos estamos esperando que se registren a partir del mes de enero y febrero.